escúchame escúchame cuando yo tengo plata yo voy a ir en el lugar donde tiene para pescar ya pues ahorita no tengo dinero ya ya imaginar nomás este barco ya ver a ver como pescar a ver como pescar ya esto 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 barco pues uy pero porque estás ahorita en la mar se va a jugar si hay que entrar nomás en tu barco porque puedo el barco o bote se va a jugar ya se va a jugar en playa pues es playa imaginar ese pasto es playa pues ya ya a ver a ver como pescar ya a ver ah tu vas a pescar en la china ya a ver a ver como pescar uy 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 después de pescar 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 imagínate nomás pues estamos pobres estamos pobres no hay dinero para que hacer todos los días y será solo vamos a hacer vídeos vídeos para que tener plata ya puede puede comprar una bote ya a ver voy a pescar pescar ya ya otra vez se va a sacar una comida imaginación nomás porque tú poner comida que van imaginación nomás así tira yo voy a poner un poquito y voy a poner mucho pesos y mucho así ganar mucho dinero comprar dinero ay 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 así bien así ya se hay que trabajar para que ganar dinero para comprar cosas que le gustas ya 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 a ver piscar 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 nomás ya piscar nomás piscar para que tener mucha pes ya vamos a vender la pes ya la otra acá Manny 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 Daniel Jordan ya no no es así ay 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 que es que es no es botijito no escúchame cuando somos mucha plata vamos a hacer una bote toma tu presa toma tu presa primero pobrecito ay Dios mío así son los niños pues que hacer no hay nada es que hacer se hay que explicar nomás ya nosotros clima ahorita está bonito muy viento mucho viento mucho no hay nada no hay nada